Manu Chechik está a punto de saltar un metro cincuenta del gran premio república argentina contanos cómo vas a saltar teniendo en cuenta que vas a montar dos caballos bueno primero tengo Narciso Albet, un caballo que tiene ocho años, va a debutar en la altura hoy esperemos que ande bien y ahí tengo 20 números para montar el otro, Magnus Aconcagua un caballo que ya viene saltando, grandes premios, pero ahora hace un año que lo tiene mi hermanito y hoy bueno, lo subimos de nuevo está muy bien y acabas de volver de una gira en México, que te fue muy bien ¿cuál es tu plan para el 2021? bueno ahora yo voy a estar acá hasta el 15 de enero y el 15 me vuelvo para México y ya me quedo ahí hasta junio, me quedo en México y en junio me voy para Canadá, dos meses y ahí vuelvo a México hasta el fin de año bueno te veo cómodo en el país azteca, ¿qué cosas te da el país azteca que vos como jinete te hacen mejorar? bueno en México la verdad es que primero que el nivel de los caballos, de los jinetes hay mucha cantidad de jinetes y de caballos buenos, de verdad hay unas pistas, unos lugares, unos armados, armadores es todo diferente, creo que está un paso adelante nuestro y es una experiencia que a uno lo hace mejorar mucho yo creo bueno y proyectando acá a Norberga 2021 ¿cuáles son tus aspiraciones como jinete? ¿estás yendo a México para elevar tu nivel? ¿hasta dónde querés llegar? ¿cuál es tu objetivo? me gustaría mucho poder llegar, no sé si el año que viene pero si los siguientes a alguna competencia internacional con el equipo argentino eso sería un sueño cumplido, eso sería el sueño al que quiero llegar por lo menos ¿vos ahora con los caballos que estás montando acá te los volvés a llevar a México? ¿o dejaste caballos allá? yo allá dejé los cuatro caballos que tengo, los dejé ahora justo vendí uno, así que si al Bet resulta bueno hoy lo vamos a llevar para allá y la idea es llevar un par más también así que vamos a llevar ahí tres más, aparte de los tres que ya hay y bueno, vamos a saltar ahí todo el año que viene con esos seis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!